El nació en la calle y no pudo elegir Entre escombras y basuras tuvo que vivir La calle le hizo portales y se reveló Y es que el tío no hay dinero Es un gato obrero Su madre es callejera, su padre es si a mes Tiene veinte hermanos y un carabanchel Busca en la basura algo que comer Y es que el tío no hay dinero Es un gato obrero El hombre es algo especial Nuestro cachorrito ya bailaba ska Sus botas, sus chalecos, su forma de andar No está domesticado, es un gato ska Sigue, 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 síguelo Sigue, 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 no existe el López Sigue, 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 síguelo Sigue, 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 no existe el López Sigue, 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 sigue,